Música Un copropietario se niega a pagar la reparación de su llave y el medidor de agua ubicado en el cuarto de basura ¿Qué podemos hacer? Horacio Prieti de la avenida Andrés Bello, municipio de Libertador en Caracas ¿Esto se puede hacer si se niega a pagar ciertas cuestiones que son de uso común y que todos necesitan? Claro, Génesis, este copropietario no puede, a mí me encantaría tener el dron condominio, un dron y poderlo enviar Cuando me llegue una pregunta como esta, a mí me encantaría poder ver Ahora, él describe que los medidores, la aducción de agua, donde se conecta o no se conecta el agua a ese apartamento Y donde se mide la cantidad de agua consumida, tienen ellos la suerte de que la hidro de esa zona del país cumplió y puso un medidor Porque es lo correcto, eso se echó a perder, pero es que eso no es de uso común, eso es de uso privado Esa es tu aducción de agua y ese es tu medidor, gracias a que tú tienes ese medidor, pagas los gustos, pagas lo que consumes Si fuese la aducción de agua de la conserjería o los grifos que se usan para el riego, para la limpieza del estacionamiento, para el riego de las áreas verdes Eso es una propiedad común, porque esa aducción de agua beneficia al conjunto de la comunidad Y si se echa a perder, lo pagamos todos los vecinos, la ley de propiedad horizontal es clarísima, es chévere, es elemental, es básica La podemos entender de una manera muy sencilla Lo que es común merece ser mantenido, invertir en su desarrollo, en la prevención Eso se hace con el dinero común, pero lo que es privado, lo que te beneficia a ti específicamente, es un asunto tuyo Yo les pido, le pido a ellos que le muestren a esta colectividad, a esta conversación que hemos tenido Le digan de la mejor manera al vecino que él tiene que repararlo Si hubiese, si él causa, si él no repararlo, causa un daño al área común, ese daño, el monto de la reparación de ese daño Se le va a chacar a ese vecino y si no lo paga, cae en la cuenta de moroso O sea, que es perjudicial para él, el negarse a pagar algo que le corresponde, que está obligado a cancelar Claro, por ejemplo, si ocurre algo que es muy común actualmente, no solamente en Caracas, sino en todos lados Por la falta de mantenimiento de muchas cuestiones con relación al agua Que los pulmones del agua se están ensuciando muchísimo todo esto y salen muy fangosos Y llega un momento en que tiene que hacerlo, porque ya cuando le colocan el agua, le queda como un barro Tenemos que darle mantenimiento a nuestro sistema hidroneumático Y justamente acabas de mencionar una pieza que es fundamental para iniciar el proceso de distribución del líquido en toda la colectividad Por eso es que no debe haber solamente una reacción de la comunidad cuando hay un problema Sino que puede haber un plan de mantenimiento preventivo, que es algo que lo tenemos en muchos de los videos de YouTube Que se llama micondominio.com.tv ¿Por qué Génesis? Porque si tú tienes un excedente ahorita, tienes 200, 300 dólares en caja Pues decide comprar un seguro patrimonial a tu apartamento, a tus áreas comunes Te aprovecha y abre una cuenta en divisas en un banco que lo acepte Coloca un buen sistema de seguridad si no lo tienes O sea, compra unas cámaras, un sistema con cerco eléctrico Que puedas, inviertes, lo que vaya siendo el excedente no lo guardes en dólares Sino que inviértelo poquito a poco Compra el por mayor bolsas negras de basura hoy a precio de hoy Que seguramente va a ser mucho más económico que apenas en el mes de octubre Aunque sea en dólares, también el dólar está perdiendo buena parte de su capacidad de compra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!